El suave rumor de la soledad impone su voz el mar César, César, has ayudado poco, eh? César Nos hemos quedado todos callos, Rafa Es parte del guion Como va a venir el camarero Le va a cortar, le va a cortar Nos esperamos Tú prefieres esperar Mientras viene el camarero Le voy a contar una historia Que podría muy bien ser de Rafa Si no fuera porque Cervantes nació antes Pero estoy seguro que lo vais a reconocer Que podría ser perfectamente de él Érase que se era El bien para todo el que viniere Y el mal para el que lo fuera a buscar Que así comienzan las consejas Que se cuentan en mi pueblo, decía Sancho Esto le contaba a Don Quijote Porque estaba, no sé si recordáis La escena esta de los molinos, de los batanes Estaban muertos de miedo Ay, que le de Quijote Que le de Quijote El caso es que comenzó a contarle Sancho este cuento Pues esto era, decía Sancho Un pastor cabrerizo Que digo cabrerizo es porque criaba cabra, Soria Y este pastor cabrerizo se llamaba Lope Ruiz Don Quijote Lope Ruiz Y este Lope Ruiz Ya está bien Sancho, por Dios Cuenta, pues como, con sensatez No vaya repitiendo todas las palabras Porque si no, no acabaríamos nunca Pues lo siento mucho, mi señor Pero así es como se cuentan las consejas en mi pueblo Y no creo que deba usted decirme que las cuente de otra manera Pues como iba diciendo Pues este Lope Ruiz se enamoró de una pastora La pastora que era de Torralba Y esta pastora de Torralba Era de un pastor Pero que un hombre rico Y este hombre rico ¡Basta ya, Sancho, por Dios! Cuenta con sensatez Y cuenta de seguido Pues mi señor Pues no puedo contarlo de otra forma Y no me diga usted eso Porque si no, se acabaría la historia Anda, anda Cuenta como puedas Que no tienes más remedio Que la suerte es que tengo que escucharte Sí o sí Pues como le iba diciendo Este pastor Lope Ruiz Se enamoró perdidamente De la pastora de Torralba El caso es que Según van días y vienen noches El demonio Que todo lo enreda Hizo que el amor Se transformara en rencor Y en rabia De Lope Ruiz Hacia la Torralba Y a consecuencia de unos 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 celillos El caso es que Lope Ruiz Decidió Poner tierra de por medio Y no volver a verla nunca más Porque a partir de entonces La odiaba En esto que se enteró La pastora de Torralba Si antes le quería Ahora le quería mucho más El caso es que Lope Ruiz Cogió sus cabras Y se fue Que era de Extremadura En dirección a Portugal No quería verla Pero la Torralba Con una alforja Los pies descalzos Comenzó a seguirlo Y estaba ya llegando A la altura del Guadiana Que por cierto Estaba muy subido de cauce Y no había Ni barca Ni barco Ni nada Que pudiera atravesar Las 300 cabras De Lope Ruiz Y él se veía Un poco agobiado Porque veía que la Torralba Se acercaba Y iba a ser un poco ahí Angustioso Oírla Y pedirle perdón Y el caso es que De pronto vio Que había Un pastor Con una barquita pequeña Un pesquero también Un pescador Y le dice ¿Pasa usted las 300 cabras De ahí De un lado al otro? Y dice Sí, sí, pero tienen que ser De una a una Porque viene como está el río Y la barca es muy pequeñita y tal Y le dice Sancho Don Quijote Haga usted el favor de ir contando Las cabras que van pasando De un lado a otro Porque en cuanto pierda usted la cuenta Se acaba el cuento El caso es que Coge una cabra Se sube el pescador Y pasa al otro lado Luego otra cabra Y otra cabra más Y otra y otra cabra más Y otra y otra cabra El pescador Había una zona Que era de Cienagosa Y iba despacio a veces Cogía otra cabra Y otra y otra y otra ¿Cuántas cabras han pasado mi señor? Le pregunta Don Quijote Y yo que sé Sancho por Dios Sigue el cuento Vaya Mire que le avisé En el mismo momento Que a usted se le ha olvidado El número de cabras Se me ha olvidado ni el cuento Pero vamos Sancho ¿Quieres decir Que era de esencia Justamente el número de cabras Para acabar la historia? Pues sí señor Está tan acabada Como mi santa madre Y ahí se peor la cosa No había podido escribir Serrano No había podido escribir La pastora Torralba Ah sí sí Espera Me tengo que ponerle bien Venga Aunque me cuesta Eh A veinte leguas de pinto Ah espera que no os he dicho Como se titula Comenzamos al principio Como se cuentan los cuentos Se titula Se titula El conde Sisebuto Sisebuto Y es un poema de principios del siglo pasado Y dice así A veinte leguas de pinto Y treinta de marmolejo Existe un castillo viejo Que edificó chindas vinto Perteneció a un gran señor Algo feudal Y algo bruto Se llamaba Sisebuto Y su esposa Leonor Y Cunegunda su hermana Y su madre Berenguela Y una hermana de su abuela Que atendía por Mariano Y su cuñado Viterio Y Cleopatra su tía Y su hermana Rosalía Y su hijo el mayor Rogelio Era una noche de invierno Noche cruda y tenebrosa Noche sombría Espantosa Noche fiera Noche helada Noche llena de amargura Noche infausta Noche airada Noche triste Noche oscura Era un gótico salón Dormitaba Sisebuto Y un lebrel seco y adjunto Roncaba en el portarón Con genio lastimero El viento afuera silbaba E imponente se escuchaba El ruido del aguacero Cabalgando en un corcel De color Cabalgando en un corcel De color Cabalgando en un corcel Cabalgando en un corcel De color verde botella Cabalgando en un corcel 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 Levanta el brazo Y tropieza con la cuerda De una escala Sube que sube que sube Trepa que trepa que trepa El menos cae de un querube La hija del conde La peta El lujoso camerí Introduce a su adorado Y al notar que está mojado Lo seca bien con serrino La predicación Lizardo Espera Lizardo Ni bien Ni anhelo Único será quien yo adoro El de los cabellos de oro El de la nariz de cielo ¿Qué sientes Lizardo amado? ¿No sientes nada mirado? ¿Quién responde? Siento frío Frío siento Estoy helado Frío has dicho Eso me inquieta Frío has dicho Eso me espanta No llevarás camiseta Tápate con esta manta Y le de una servilleta Y ahora Hablemos del cariño Que a nuestras almas disloca Yo te amo como una loca Yo te amo como una loca Yo te quiero como un niño Mi pasión vaya y locura La mía es arrebato Si no me quieres me abato Y si me olvidas me hago cura Cura tú Por Dios bendito No repitas esas frases Por jamás de los jamases Pues estaría bonito Hija soy de Sisebuto Desde mi más tierna infancia Y aunque es mucha su arrogancia Y aunque temo sus furores Y aunque sea lo que me expongo Huyamos Vamos al Congo A ocultar nuestros amores Bien dices Bien has hablado Huyamos aunque se enojen Y si algún día nos cogen Que nos quiten lo bailado En esto Un ronco ladrido Resuena potente y fiero Es el perro que me ha olido Dice Blanco el caballero Se abre una puerta excusada Y cual terrible huracán Entra el conde Luego el caño Luego Nadie Luego Nada Hija infama Ruge el conde ¿Qué haces con este señor? ¿Dónde has dejado mi honor? ¿Dónde? 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 Y tú cobarde villano antipático Repara Como señalo tu cara Con los dedos de mi mano Tan grande fue el bofetón Que el doncel dando un traspiés Hizo añicos un aljarrón De un antepasado inglés Sacando presto un puñal De fuerte y temible acero Dióle un golpe certero Junto a la espina dorsal El joven naturalmente La aliñó con un conejo Ella funcionó el entrecejo Y enloqueció de repente El conde se volvió loco De resulta del espanto Y el perro El perro no llegó a tanto Pero le faltó muy poco Y aquí se acaba La historia Verídica Fulminante Histórica Apasionante Capaz de cantar la gloria De aquel castillo De aquel castillo tan viejo Que edificó chindas vinto A veinte leguas de pinto Y treinta de malamores Sobre el lomo corcel nervioso del mar Que una, diez, cien, mil gargantas celebran Solo el mar guarda el brillo No el metal El mar tan solo y su brillo Que devoran miles de ojos multiplicados por dos Los ojos y las manos que se alzan ante el mar y su brillo Que devora la esperanza maltrecha De tan larga huida Ya colmada por fin La esperanza en el mar y su brillo Que no al metal del yelmo abandonado Con los escudos que ruedan Ansioso el descanso Que no al hierro y al bronce de la espada o la pica Al mar El brillo pertenece al mar Únicamente Al mar y a esos ojos Anhelantes, febriles Que ya contemplan el osco hogar En la otra orilla Del horizonte por fin hallado Por eso saltan Por eso en el capítulo 1 Para que nos situemos Y luego ya os leo alguno de por acá El capítulo 1 dice De la tierra del principio Y de sus diversas geografías A los cuatro vientos Había una vez una tierra muy Pero que muy lejana Tan lejana Que ninguna imaginación había nunca llegado hasta ella Y por eso se mantenía extraña y desconocida para todos Incluso para aquellos Que tienen la más viva curiosidad Y la mente más despierta Y privilegiada La llamaremos Tierra del principio Porque su verdadero nombre no se entendería en lengua humana Y permanecía entre dos ríos Uno era alegre y de aguas claras Y el otro triste y de aguas verdes Pero en ambos se bañaba la luna todas las noches Porque entonces, hace mil siglos, igual que ahora La luna no entendía de colores Sino de aguas Los dos venían del norte De las montañas del norte Las más altas que jamás hayan existido Y nunca nadie había traspasado El río Alegre Nacía en un extremo de ellas De una brecha que casi partía en dos una piedra enorme Como si fuera la herida de un gigante El agua, clarísima y fresca Brotaba continuamente y bajaba a saltos Por entre las formas salvajes de la montaña Formando cascadas y lagunas a su capricho hermosas Hasta llegar al valle de las cien leguas Ya más lento y silencioso Lo recorría de norte a sur Y dibujaba los límites de la montaña celeste Que nunca nadie había traspasado El río Triste Nacía en el extremo contrario De las montañas del norte Se despeñaba en una catarata de vértigo Sobre el lago de los nenúfares De donde renatía Por tres fuentes a la distancia de un grito Los tres formaban un delta invertido Y se unían en el punto llamado El encuentro De allí abajo su ave De allí bajaba su ave En amplios meandros Al límite del gran precipicio Una cima como un tajo Siempre envuelta en una niebla Impenetrable Que nunca nadie había traspasado El río Triste Continuaba hacia el sur Donde giraba a izquierdas Para unirse finalmente a su hermano Justo allí comenzaba La selva ilusa Y era la tierra de los dragones El mismo río tomaba ya el nombre de Anfriso Y conservaba insolubles Sus dos corrientes De modo que sus dos mitades Discurrían paralelas Y mantenía las propiedades De las aguas de los ríos originales Sin mezclarse entre sí Era este un fenómeno extraño Pero nada tenía de eso Para los seres que poblaban La tierra de los dragones Más allá de esta tierra En los confines del sur del valle de las Cierneguas El Anfriso se precipitaba En un agujero cónico En un embudo donde al fin Se mezclaban sus aguas En un... Con un estruendo agónico Y centrípeto Allí se elevaba Una mesa cortina de gotas de agua y luz irisadas Que nunca nadie había traspasado Y era en fin La tierra del principio La tierra más fértil y dichosa De todos los mundos posibles Y la cuna del dragón peregrino Y donde crecía largamente En toda dimensión y sentido Ese es el capítulo primero ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Sí, la verdad que es un toquín De cómo Draguín Libró a una mariquita De una mantis religiosa Que la acechaba Entre las flores Draguín acertó a ver a una mariquita De siete puntos Que apacentaba su rebaño de pulgones En la frondosidad pilosa Del tallo de una amapora Canturreaba una canción popular Pastorcilla, pastorcilla La del escudo rojo Y los pulgones verdes Draguín se quedó a suerte Escuchando Desde la vecina amapora También la escuchaba una mantis religiosa Aunque con otra intención Con fortuna para la pastora Draguín adictó su presencia Y cuando ya la mantis Disparaba sus orantes tenazas Draguín la paró el seco De un coletazo La mantis se perdió Entre las flores Y Draguín siguió disfrutando Del canto delicado y sutil De cualquier mariquita De siete puntos En la frondosidad pilosa Del tallo de una amapora Cuando en el tallo De la frondosidad pilosa Del tallo de una amapora Apacienta su rebaño de pulgones Aplausos ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! No había amapora Monumentos moribundos, vacío, solo la lealtad de un abrazo, de manos entrelazadas, miradas que se funden y son luz del universo, confirman el gozo de vivir y la vida de los espacios muertos. Gracias. Bueno, dice así, aquel que juzga se equivoca, y tanto más porque desconoce el contenido de su fuerza, si sabe que el olvido le sigue cerca y causará quebranto. Ellas lo saben, sombra del encanto, solitario lejano convivido. Ellas lo saben, horas de encendido, afán de cisne y de celeste llanto. Yo más no sé que en círculo rotundo soy y no soy aquel que por demente gloria ignora del tiempo moribundo. Nada es mío, solo existir consciente. Yo no. Vosotros sois los que en el mundo formáis parte de mí. Callado a mente. Gracias. 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 Gracias.